Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Y pronto partirás Un tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más por qué llorar Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Hoy es el sabor de la cumbia Cumbia romántica Con mi voz Es lealto Es la salsa Es el sabor Oye mira cómo suena Te juro que te amo Un hombre está gritando Un tren está partiendo Yo no me escucharás Que falta tú me harás Que falta tú me harás Contigo se va el mundo entero Y tú te vas Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal De Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando al Mundo